¿Ya conoces el nuevo bar que inauguró Jera MX, llamado La Barra Vaga? El pasado fin de semana, el rapero Jera hizo oficial la apertura de su primer y nuevo restaurante bar, que se encuentra ubicado en la colonia americana de Guadalajara, Jalisco, donde estuvo acompañado de su equipo y amigos más cercanos. Amigos, ya no tienen que ir a dejar su dinero a nuestros bares. Estamos agradecidos con todos los Rich Vagos, con toda la familia que nos ha apoyado a lo largo de estos años. Tienen especial con mis carnales, con el Loli también que se ha puesto la playera de la RV. Y pues nada, este bares de ustedes, pueden venir cuando gusten, pueden venir a tomarse un trago, o pasan un buen rato. Cuiden los que nos hicimos en su casa, porque es su casa, y ya saben que Reine La Barra Vaga por siempre. ¡Fuego! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Venganse porque yo llevo la patrulla! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Sí, Eduardo! ¡Sí! ¡Agata Roja! ¡Agusts a la mamá arrumada! ¡Mi tío! Saludos con mi carnal Con nuestro nuevo proyecto La Barra Vaga Barra Vaga La 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 Barra Vaga Chabacacu El Free Boy Mis hermanos aquí relajados Relajados Flaca y flaco Hermano que lleva ahí Que lleva ahí mi hermano Preparamos fino aquí La Barra Vaga El Free Boy Concibiéndome un poco Nada más Samantha Doron Vean Están las estrellas En la casa hoy Saludos con mi carnal Saludos con mi carnal Los creadores De La Barra Vaga La Barra Vaga La Barra Vaga Sin duda Este proyecto Promete ser Uno de los mejores Que ha hecho Jera MX Pues aparte de ser rapero Ahora está dando El siguiente paso Y se está convirtiendo En empresario Dando un gran ejemplo De superación Y motivación Y como él lo menciona En su reciente álbum Y si tú vives en Guadalajara ¿Qué esperas Para visitar este lugar? Si te gustó el video No olvides darle like Antes de irte Compartir Y suscríbete Para más contenido Exclusivo Activando la campanita De notificaciones ¡Gracias!